Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, hermosa, preciosa familia en el Señor? ¿Cómo se encuentra en este día? Quiero agradecerle por estar acá todos los días de la semana Recuerde que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Todos los días de la semana sin falta Estamos acá compartiendo un tiempo Donde estamos aprendiendo mucho acerca de la palabra del Señor Donde nos estamos fortaleciendo Donde estamos creciendo Y donde le estamos creyendo al Señor Gracias por estar acá todos los días Gracias por sus comentarios que dejan en cada uno de los videos Gracias por darle me gusta a cada video Porque cuando usted le da me gusta Nos ayuda a que YouTube pueda recomendar los videos a otras personas Gracias también por compartirlos a través de WhatsApp A través de Facebook O a través de cualquier otra red social Gracias de todo corazón También a aquellos que siempre nos acompañan Tanto acá en la oración de la mañana Como también en nuestro otro canal Que es un oasis en el desierto Gracias por acompañarnos también ahí Gracias por estar siempre Gracias por su cariño Por sus palabras siempre de mucha bendición para nuestra vida Y gracias también a todos aquellos que de una u otra manera También apoyan económicamente este ministerio Que Dios pueda multiplicarles Que Dios pueda bendecirlos en gran manera Y si usted se quiere comunicar con nosotros O también quiere ayudar al ministerio Puede ver la información que hay siempre en cada video En cada video hay una flechita hacia abajo Donde usted puede presionar la flechita hacia abajo Y comenzar a ver toda la información Que ahí va a encontrar el número Para que pueda unirse a nuestra lista de WhatsApp Ahí va a encontrar el correo electrónico Donde puede escribirnos Y ahí va a encontrar mucha información Así que gracias de verdad Por estar acá como todos los días Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Yo sí le creo a Dios Yo sí le creo a Dios Hay situaciones que nos quieren hacer creer Que no pueden suceder O que es imposible que cosas sucedan Hablo de esos momentos cuando nos enfrentamos A una situación Donde todo lo que vemos Es algo que nos quiere señalar O nos quiere hacer entender Que es imposible que otra cosa suceda Por ejemplo Cuando nosotros estamos orando por nuestra familia Que todavía hay algunos de nuestras familias Quizá que todavía no se han entregado al Señor Y nosotros estamos orando por ellos De repente Lejos de tener un corazón más sensible Tienen un corazón más duro Y podemos llegar a creer De que esa persona Que tiene un corazón durísimo Nunca se va a acercar al Señor Es muy fácil Pensar de que nunca se va a acercar al Señor Cuando ve sus actitudes Cuando escucha sus palabras Cuando ve que todo le parece mal Todo lo que tiene que ver con Dios Pero a pesar de todo eso Yo sí le creo al Señor Y yo sé que usted también Yo creo al Señor Yo creo que Dios puede Tocar ese corazón Yo creo que Dios puede Ablandar ese corazón Yo creo que Dios puede Atraer a su familia A sus pies Yo lo creo Yo creo que Dios puede Nosotros no podemos Dios sí puede Cuando de repente A usted le está yendo mal Económicamente Y todo parece deudas Todo parece problemas económicos Y todo hace pensar Que vamos a irnos a la quiebra Que de esa no vamos a salir Que cómo vamos a hacer para salir Pero yo le creo a Dios Que Él puede proveer Porque yo lo he experimentado Yo le creo a Dios Que Él puede abrir una puerta Que no había Porque yo lo he experimentado Yo le creo a Dios Que puede abrir ventanas Donde ni siquiera nos imaginábamos Que podía haber Porque yo he sido testigo De ello Yo creo que Dios Le puede proveer Tal vez usted diga No, pero es que yo ya tengo Una edad bastante avanzada No puedo conseguir un empleo Yo creo que Dios Le puede dar ese empleo Yo lo creo A veces nosotros No vemos las cosas En nuestra vida Porque estamos dejando De creer Y cuando me refiero A dejar de creer No solo estoy hablando De que decir Yo creo por decirlo Que sea una frase Sino que con nuestras actitudes Muchas veces Demostramos que no Estamos creyendo Hay una palabra Que quiero compartir hoy Con usted Que se encuentra En la carta de Santiago Santiago capítulo 2 Versículo 23 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Dice de la siguiente manera Y se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó a Dios Oiga Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Lo voy a volver a leer Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Abraham es llamado También el padre De la fe Dios llama a Abraham Él se encontraba En otro país ¿Verdad? Y le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela Hacia el lugar Que te mostraré Abraham Que en aquel momento Se llamaba Abraham No preguntó nada No dijo ¿Y por dónde me vas a llevar? Y está bonito Allá donde voy a ir Quiero ver primero Cómo es No anduvo preguntando nada Simplemente obedeció Porque la obediencia Es sinónimo también de fe Él salió de su tierra Y de su parentela Y se fue hacia el lugar Que Dios le mostró Otra de las promesas Que Dios le dio a Abraham Era que Su descendencia Iba a ser como las estrellas De los cielos Y como las arenas Del mar Algo bastante paradójico Si nos ponemos a pensar Que Abraham Ya era un hombre De avanzada edad Y que tenía Tenía una esposa Que también era De avanzada edad Que físicamente Ya no podía tener hijos Y a eso le sumamos Que ella era estéril Entonces Era imposible ¿No? Era imposible Que algo sucediera Una persona ya anciana Con otra pareja anciana Que aparte de eso Ella había dejado De tener Digamos Su periodo No podía ya Físicamente Biológicamente Quedar embarazada Y si a esto le sumamos Que ella era estéril O sea No hay posibilidades No habían posibilidades De que aquello Que Dios le había dicho Podiese cumplir Por eso de que De alguna forma A Sara Cuando escuchó Que iba a ser madre Le hizo gracia Se puso a reír Porque dijo Tal vez dijo Dentro de ella Bien difícil ¿No? Pero dice la Biblia Que Abraham Le creyó a Dios Abraham Le creyó A Dios Abraham Siempre Le creyó A Dios Abraham Nunca Nunca anduvo Cuestionando a Dios En una ocasión Dios le dijo a Abraham Ya que había nacido El hijo de la promesa Que era Isaac Ese hijo Que tanto había esperado Abraham Que tanto amaba Un día Dios le dice Lleva tu hijo Al monte Que te voy a mostrar Y ahí me lo vas A sacrificar En ofrenda ¿Qué? El hijo Que tanto Habíamos esperado Por 25 años Casi El hijo De la promesa Que tanto amaba Abraham Ahora Dios Le estaba diciendo Que lo iba a sacrificar Para él Abraham No hizo preguntas Al día siguiente Dice la Biblia Que en la mañana Temprano En la mañana Se levanta Abraham Y se va con su hijo Y otros dos criados Hacia el lugar Que Dios le había dicho Cualquiera de nosotros Hubiera esperado Hasta la tarde Para ver si Dios Se arrepentía Voy a esperar En la tarde Tal vez se equivocó Y se arrepiente Y me dice que no Abraham tempranito En la mañana El día siguiente Se levanta Lleva a su hijo Lleva a su criado Lleva leña Para el fuego Pero no lleva cordero Porque iba a ir A sacrificar a su hijo Y no es porque Abraham No lo amara Lo amaba Y Dios sabía Que Abraham Amaba mucho a su hijo Y por eso Lo estaba probando Pero Abraham Decidió Creerle a Dios Y cual fue el resultado Todos conocemos El resultado Abraham no tuvo Que sacrificar a su hijo Cuando estaba a punto De sacrificarlo Un ángel Le dice Detente Dios ha visto Que eres obediente Dios ha visto Que ibas a sacrificar A tu hijo Dios ha visto Tu obediencia Dios ha visto Que le has creído Y es que Tenemos Que aprender A creer Al Señor A pesar Que las cosas Que estemos viviendo O que nos estén pasando Parecieran Que nos quieren invitar A dejar de creer La Biblia dice Que Abraham Creyó a Dios Y le fue Contado por justicia Es como decir Bueno tú me crees Entonces yo hago Tú le crees Dios actúa Tú le crees Dios hace Pero creer Va más allá De decir Que creo Creer es actuar Cuando Dios Le dijo a Abraham Que saliera de su tierra Y su parentela Que hizo Abraham Salió de su tierra Y su parentela No dijo Ay Señor Si te creo Y me voy a quedar aquí Un año más Salió Cuando Dios Le dijo a Abraham Que su descendencia Iba a ser Como las estrellas De los cielos Y como las arenas De la mar Es decir Incontable Abraham le creyó Y anduvo diciendo Ay pero y entonces Este yo ya estoy Bastante anciano No Te aseguro Abraham le creyó A Dios Pasaron casi Veinticinco años Para que aquella promesa Se cumpliera Pero se cumplió Cuando Dios Le dijo Abraham Ve y sacrificame A tu hijo Abraham despertó Temprano El día siguiente Y se llevó A su hijo Cuando nosotros Le creemos A Dios Actuamos No solo De palabras Sino Con acciones Yo le creo A Dios Que Dios puede Tocar los corazones De sus familiares Yo le creo A Dios Que esa situación De injusticia Que está viviendo La puede Volver a su favor Y Dios Hará justicia En su vida Yo creo A Dios Que aquella promesa Que en su momento Le dio La va a cumplir Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirse De lo que Él dice Yo le creo A Dios Que él puede Tocar el corazón De su esposo De su esposa Yo le creo A Dios Que él puede Restaurar Su matrimonio Yo le creo A Dios Que él puede Sanarlo O sanarla Yo le creo A Dios ¿Qué decidimos? ¿Creerle A las circunstancias Adversas O creerle A Dios? Yo decido Creerle A Dios Decido Creerle A Dios Con todas Mis fuerzas Decido Creerle A Dios Y lo demostraré A través De mis acciones Decido Creerle A Dios Y no A lo que Estamos viendo El panorama Contrario Que estamos Viendo Decida Creerle A Dios Dios Puede Hacer Ese milagro Que usted Está Necesitando Yo le creo Yo le creo A Dios Yo creo Que Dios Puede Hacer Ese milagro Yo creo Que Dios Le puede Dar Ese empleo Yo creo Que Dios Le puede Dar A su ayuda Idónea Yo creo Que Dios Puede Hacer Que usted Sea Madre Yo creo Que Dios Puede Llevarlo Hasta donde Él Quiera Llevarlo Yo lo creo Yo creo Que Dios Puede abrir Puertas Para que usted Le sirva Yo creo Que Dios Lo puede Poner En mejor Posición De lo que Ahora está Yo creo Que Dios Puede Levantar Su cabeza Frente a Aquellos Que lo Acusan Injustamente Frente a Aquellos Que lo Quieren Pisotear Dios Levantará Tu cabeza Yo lo Creo Yo Le creo A Dios Creámosle Al Señor Porque aquel Que le cree A Dios Le es contado Por justicia Es decir Si usted Le cree A Dios Dios Actuará Porque Oramos En esta Hora Padre Amado Que estás En los cielos En esta Hora Venimos Delante De ti Señor Agradeciéndote Por este Tiempo Agradeciéndote Señor Por tu Palabra Tan hermosa Que siempre Señor Toca nuestros Corazones Y nos Motiva Dios Mío En este Día A creerte A ti Y no Las circunstancias Que nos Rodean Yo te Creo Señor Yo creo Que tú Puedes Hacer Esos Milagros Que muchos Hoy Están Necesitando Yo lo Creo Padre Te pido Que puedas Motivar A cada Uno De los Que están Escuchando Estas Palabras A que También Te puedan Creer Con todas Sus Fuerzas A que Crean De lo Que tú Eres Capaz De Hacer Que Aquellos Que Estaban Enfermos Que Hoy Ser Sanos Que Aquellos Que Estaban Pasando Por un Problema Económico Hoy Crean En el Nombre De Jesús Que Dios Les Puede Proveer Que Aquellos Que Están Pasando Una Injusticia Hoy Crean Que Dios Les Puede Hacer Injusticia Que Aquellos Que Están Pasando Por situaciones Legales Dios Les Pueda Dar También La Victoria Que Aquellos Que Están Pasando Por momentos De Depresión Hoy En Hoy En El Nombre De Jesús Reciban Una Paz Sobrenatural En Sus Vidas Yo Creo Que Dios Lo Puede Hacer Yo Creo Que Dios Puede Restaurar Matrimonios Señor Toca Los Corazones La Vida De Esos Matrimonios De Esa Esposa De Esposo Señor Y Da La Capacidad De Perdonar De Amarse Nuevamente De Verse Con Buenos Ojos Y De Tener La Disposición Los Puedes Tocar Yo Creo Que Tú Los Puedes Atraer A Tu Redil Con Cuerdas De Amor Yo Creo Dios Mío Que Aquellos Que Anhelan Servirte Tú Les Abrirás Puertas Tú Los Llevarás Hasta Donde Tú Señor Has Planeado Llevarlos Yo Lo Creo Señor Yo Creo Que Tú Dios Mío Levantarás La Cabeza De Aquellos Que Muchos Han Querido Ser Humillados Pero Tú Levantarás Sus Cabezas Señor Y Los Pondrás En El Lugar Donde Tú Has Pensado Colocarlos Padre Bendito Gracias Por Cada Una De Las Personas Que Están Acá Muchos De Ellos Tienen Peticiones Especiales Milagros Que Necesitan Que Tú Puedas Hacer Yo Lo Creo Señor Yo Creo Que Tú Puedes Hacer Esos Milagros Yo Creo Que Tú Puedes Haciendo Justicia Dios Mío Dando Una Paz Sobrenatural Derramando Sabiduría Dios Santo Derramando Fortaleza En El Nombre De Jesús Yo Lo Creo Gracias Padre Gracias Porque Yo Sé Que Tú Lo Estás Haciendo Yo Sé Que Tú Estás Obrando Yo Sé Que Tú Te Estás Manifestando En La Vida De Cada Uno De Los Están Escuchando Estas Palabras Bendice A Cada Familia Acá Representada Que Tu Provisión Tu Fortaleza Tu Sabiduría Tu Salud Señor Y Tu Paz Gobiernen Sobre Cada Hogar Acá Representado Y Todo Te lo He Pedido En Esta Hora Y Lo He Creído Señor En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Creamosle Al Señor Yo Creo En Lo Que Dios Puede Hacer Crea En Lo Que Dios Puede Hacer Que Nada Ni Nadie Lo Haga Dudar Para Dios No Hay Nada Imposible Él Todo Lo Puede Creámosle A Él Creámosle Porque Veremos Maravillas En Nuestra Vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha Sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Video Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Video Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Videos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Musica 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 Miser